Aupa Racer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a lo que sería el bike check de la bicicleta, de todo lo que he llevado a nivel de componentes, de equipamiento, en la tramun, en la distancia media, porque creo que puede ser interesante la cantidad de cosas que he preparado para esta carrera que me han salido bien y otras tantas que no tan bien, otras tantas que cambiaría si tuviese que repetir esta carrera el día de mañana. Sobre todo pensando en que es un terreno súper técnico, es una carrera en donde realmente se pone a prueba todo lo que llevas encima y al propio biker, y puede ser interesante para todos vosotros, quizá para sacar alguna conclusión para carreras a las que vais a asistir. Empecemos por la bicicleta, no me he cansado de repetir estos días, estas semanas que estoy en profundidad con la BH Link Race, que es una bicicleta que realmente, sobre todo gracias a Split Pivot, que es este punto de giro que lleva en el eje de la rueda trasera, y que su función principal o diferenciadora, sobre todo respecto a monopivote, es que en el momento que estás bloqueando la rueda trasera, la tensión de la cadena no contamina la acción del amortiguador trasero, con lo cual sigues teniendo, aunque la rueda vaya completamente bloqueada en una situación de estas de bajada con mucha pendiente, que desliza y tal, aunque vaya completamente bloqueada, el amortiguador sigue trabajando casi como si la bicicleta no estuviese derrapando, cosa que en un monopivote se nota muchísimo, es como que de golpe la bici se nota rígida, y eso hace que un biker que tiene una técnica hasta cierto nivel, pues ¡pum!, la bicicleta te hace mejor biker de golpe. Bueno, por ahí bien, luego lo otro que os puedo decir es que por muy old school que yo quiera ser y que me gusten las bicicletas con ese punto añejo, hay que rendirse a lo que son las nuevas 120, en este caso tanto delante como detrás, 120 minutos de recorrido, en este tipo de senderos, de carrera, tiene todo el sentido llevar estas bicicletas de nueva generación, y en este caso creo que hay que destacar también la geometría, tanto el ángulo de dirección como el ángulo del tubo, el sillín, ostras, es que es súper equilibrada esta bicicleta, luego el reach también es exacto, y sobre todo transmitir para todos aquellos que me decís, ostras Dani, cuesta mucho encontrar una bicicleta de las nuevas, que en 120 transmita las sensaciones de las que teníamos antes de 100, ¿no?, que sea capaz de maniobrar, de ratonear en curva lenta, cerrada, esta, de todas las que he probado, es la bicicleta que en 120 mejor ratonea, mejor nos recuerda a esos bichos de 100 milímetros de recorrido, y la verdad es que ha sido una gozada poder ir con ella. Comentaros, el Sigma, la verdad es que muy contento, en ella era un vídeo más extenso y con más en profundidad del nuevo Rocks 12.1 Evo, pero bueno, solo destacar ahora en esta tramo, que con tanta humedad dentro del bosque, era muy fácil que cayese sudor encima de la pantalla, así que la he bloqueado por completo, y aún así, con estos pedazos de botones enormes que son muy fáciles de encontrar, que quizás no sean súper estéticos, pero que es muy fácil de maniobrar incluso con guantes y todo, pues he ido cambiando mis pantallas, mis tracks, mis datos, mi todo, y genial. Si tenéis alguna duda sobre este nuevo Sigma, dejádmelo aquí abajo y os lo contestaré en el próximo vídeo que haga específico sobre él. ¿Qué más os puedo contar? Neumáticos. Aquí ha sido interesante. Detrás, bueno, no los he cambiado, son los que venían como unidad de test, digamos, en esta bicicleta, los Scorpions XC Hard, los duros, con taqueado muy junto, pero bajito, en 2.4, y en la parte delantera he llevado también los Scorpions, pero en este caso los XC, los M, los Medium, que llevan el taqueado un poquito más separado y un poquito más alto. Los dos montados, como os digo, en 2.40, en llanta de 30 milímetros de ancho interno, pero los he llevado altitos de presión, porque con tanta roca, con tanta raíz, era fácil acabar rajando o lo que fuese, ¿no? Así que he estado montando 1,5 kilos de presión delante y 1,7 detrás, fijaros que el dedo prácticamente no se hunde en el neumático. Para compensar esta presión más alta, para proteger un poco más neumáticos, lo que he hecho ha sido ir un poquito más flojo de suspensiones, ¿vale? He llevado en la Fox 34 120 milímetros de recorrido 65 PSI y en el trasero he llevado 135 PSI, para los 70 kilos de peso míos con equipamiento, con casco, con zapatillas, con todo encima de la bicicleta. Y así, pues, contrarrestar un poco, como os digo, ese neumático más durillo. Una cosa que seguro cambiaría, si tuviese que participar mañana mismo en la Tramon, es el manillar. Lo haría mucho más estrecho. Ahora mismo no recuerdo cuánto mide este, ya lo buscaré. Pero, ostras, le quitaría un buen puñado de centímetros, porque realmente los pasos por en medio del bosque, con tanta rama, con tanto tronco, veía que había gente con el manillar muy recortado en plan a la antigua por esta situación y la verdad es que se maniobra mejor que no teniendo que ir esquivando todo el rato. Me he dado cuenta ahora, justo antes de grabar el vídeo, que le he pegado un golpetazo aquí enorme a una de las botellas de la horquilla. Fijaos cómo ha saltado la pegatina y, bueno, ha llegado incluso a dar en la botella. Creo que en el resto de lugares donde puse protectores de Old Mountain Style no ha habido ningún daño destacable, pero bueno, por si acaso, ahí están puestos, porque es una carrera en la que realmente es muy fácil dañar la bicicleta. Porque, como os digo, los pasos entre piedras, entre rocas, entre tocones que dejan cortados en medio de senderos, son muy estrechos y es muy fácil darle una vaina, llevarte la patilla, lo que sea. Así que, en ese sentido, bueno, en previsión, los adhesivos, protectores de Old Mountain Style, bien. Tenemos también aquí la abrazadera para llevar el tubo de recambio, no se ha movido del sitio, genial, también de Old Mountain Style. Esto que ya viene siendo mítico para mí, creo que todo este portaherramientas será de... A ver, ¿cuál era la marca? No me acuerdo ahora, creo que era Topic. Genial, no se ha movido nada, no se ha caído nada, estupendo. Donde sí que he tenido una caída, bueno, una caída, un percance ha sido con los portavidones, unos portavidones que he llevado en muchísimas carreras, Titan Desert, Leyenda de Tartessos, varios años, incluso Costa Blanca Bayreis, que también es muy técnica y en donde nunca he tenido ningún problema y aquí justo parece ser que la primera bajada ya se me ha caído un bidón, no me he enterado el de atrás y el de delante, en otra bajada también se me ha caído, he tenido que parar, por supuesto, cogerlo y, bueno, a raíz de ahí, pues he ido solo con un bidón, con una estrategia no óptima a nivel de hidratación, pero, bueno, yo creo que, incluso fijaros, son portavidones que llevan como un pequeño acolchado ahí, una gomita para que no te salte el bidón precisamente y yo creo que no lo digo como un fallo del portavidón, sino como reflejo de lo técnica que es esta carrera, de las velocidades que se alcanzan, se alcanzan en algunos senderos y con la roca, los saltos y pa, 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 pues acaba todo volando, incluso en carreras como la Costa Blanca Bayreis no había tenido problema y aquí sí, entonces, bueno, sería un planteamiento a cambiar seguramente para otros años y otras participaciones. ¿Qué os puedo decir? La tija, la Bike Joke de 120 milímetros, contentísimo con ella, la verdad es que el funcionamiento en esta semana es impecable, no he tenido ningún problema. ¿Qué más os puedo decir? Ah, los pedales. Estamos hablando de los Candy, si no me equivoco, de Crown Brothers, que llevan esta pequeña plataforma con un par de pins en la parte delantera de cada una de las caras y que los puse a propósito ya en esa parte más endurera, pensando en la equipación, porque como visteis en el vídeo de la carrera, hay muchos tramos en los que vas andando, tanto en subida como en bajada, si encuentras tapón o te quieres bajar de la bicicleta, donde tenía mucho más sentido ir con unas zapatillas de enduro, con una suela de goma, no tan rígido, que agarre bien y que, bueno, que al final no lleves unas de rally de carbono, con los tacos, que en cuanto pillas una piedra tienes que bajarte de la bici, es un, bueno, pues un desastre. Tengo que hacer un pensamiento después de esta carrera, porque estas zapatillas llevan mucho tute, pero esto sin duda sí que repetiría, tanto los pedales, con una mini plataforma, como estas zapatillas. Ya no solo por ir cómodo, sino también por los golpes, todos los golpes que se puede llevar la bicicleta, es muy probable que te los lleves tú también, o en los pedales o en los pies, entonces con este tipo de zapatillas vas mucho más protegido, con una puntera muy dura, con protección un poco más en los tobillos y en ese sentido repetiría sin dudarlo. Luego, los baggies, bueno, hay que reconocer que en mi caso era más una cuestión estética, porque como que queda raro ir con zapatones de enduro y el culo, pero también es cierto que hay una parte práctica, que es poder llevar dos bolsillos más extra, en mi caso tengo que llevar el móvil sí o sí para llevar la localización para el cámara y demás, y he aprovechado otro bolsillo para ir metiendo todos los excesos de nutrición, que ya sabéis que el bosque hay que dejarlo tal y como nos lo encontramos. Aprovecho y os enseño todo lo que he comido en, creo que no ha llegado a, ahora no sé el tiempo que he hecho, cuatro horas no ha llegado seguro, pero bueno, aquí tenéis dos hiperbarritas de 45 gramos la hora, una con cafeína, otra sin cafeína, un gel con cafeína de los ligeros, y a partir de aquí un gel sin cafeína de 30 gramos de hidratos, y otro gel con cafeína de 45, creo que esto ha sido todo. Bueno, y por supuesto, el hiperdream que llevaba en los dos bidones, que en este caso solo ha sido uno. Bueno, sigo con el equipamiento, guantes. He llevado estos de SQ Lab, aquí haría algún cambio también, son unos guantes extraordinarios, porque agarran estupendamente, son como una segunda piel y realmente es como si no llevases nada. Tienen un poquito de protección en la muñeca, pero no tienen nada de protección en los nudillos, y en una carrera en donde es tan fácil darse tastarrazos contra ramas, contra rocas, pues creo que para otros años buscaría otra opción más protegida. Y bueno, el tema de la licra arriba, estaba obligado a llevarla por un par de razones, una por los patrocinadores, que obviamente hay que darles visibilidad, ya que apoyan el proyecto, y otra porque necesitaba algo tenso como la licra para llevar el imán y la cámara on board, porque si llevo una camiseta así más de enduro, más suelta, de algodón, lo que sea, en las bajadas se iba a mover mucho y no se va a ver nada bien. Así que, bien, bueno, es un conjunto un poco raro, pero bien, funcional. Y importante, el tema de las gafas. Está, ya sabéis que aquí hay muchos claros oscuros, es difícil de ver en los senderos, se va rápido, y sabiendo que iba a estar nublado, al final ha descartado la acción de gafas 100% oscuras o de fotosensibles, y me he ido a las gafas transparentes. También os digo que con el bochorno que hace dentro del bosque, algo a lo que no estaba acostumbrado, porque la Costa Blanca no hacía esta humedad dentro del bosque, al final el 90% de la carrera lo he hecho con las gafas aquí arriba. Así que tengo que acabar de encontrar una solución para que no se llenen de vago, para que no se caiga el sudor a chorros encima de las gafas en las bajadas, porque acabas no viendo nada, y la única alternativa es llevarlas así, y es la solución menos mala, porque al final si viene algo rápido, te empiezan a llorar los ojos, si te salta una rama o lo que sea, no los tienes protegidos, no es óptimo, pero bueno, acabaré encontrando la manera de adaptarme a los bosques de Girona. Y esto es más o menos todo, no sé si me dejo algo, pero bueno, si os interesa cualquier cosa que me pueda dejar, pues en comentarios me apuntáis, me decís, y yo iré contestando en mediado posible, y sin más, no sé, creo que ha sido interesante poner a prueba tanto a la máquina como al biker en una zona tan técnica, tan bestia, aquí se sacan muchas conclusiones, y espero que haya sido provechoso para vosotros el vídeo. Ya sabéis, compartidlo con los amigos, no dejéis de darle like, y sobre todo darle al botón de suscribir. Sed muy felices, nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.